Una luz para el desarrollo, una luz para la agricultura, una luz para la educación, una luz para el país. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable e Hidrolitoral EP, construye el Proyecto Hidroeléctrico Multipropósito BABA, una obra que nos dé energía 100% ecuatoriana. Además, impulsa con trabajo, educación y crecimiento agrícola. Proyecto Multipropósito BABA. Energía que transforma. Hidrolitoral EP. La revolución ciudadana avanza. La revolución ciudadana avanza.